El Grupo Municipal Adelante Málaga ha presentado alegaciones al proyecto de Parque Marítimo de los Baños del Carmen de la capital para defender la biodiversidad y la singularidad paisajística como criterios centrales para la regeneración de la playa de este enclave. La coalición municipal entre Podemos e Izquierda Unida ha presentado un escrito de alegaciones al proyecto elaborado por la demarcación de costas dependiente del Ministerio de Transición Ecológica que prevé la construcción de un espigón de casi 200 metros de longitud y el vertido de más de 60.000 metros cúbicos de arenas según Adelante de mala calidad que acabaría por crear una playa artificial en los Baños del Carmen con un fuerte impacto ambiental y la pérdida de la singularidad y todo su potencial para la diversificación turística.